Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola. Hola. Estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son ¿Cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? O undesión es el futuro con máquinas que eran especiallyables. ¿Qué significa para nosotros? ¡Gracias!